Muy buenas tardes, bienvenido a 7Play, con otro mensaje de 7 to die. A mi capítulo anterior me fui al vendedor este de arriba, como se llama, Hugh, ¿cómo era? Hugh, no, no, ¿cómo era? El que está aquí en el polo norte. Hoy estoy en Mayan. Sí, Trader Hugh, que me mandó el nota este. Y yo, hula, y hoy lo que voy a hacer es irme a hacer misiones con el tío ese. Porque tiene pinta, tiene mucha pinta de que allí voy a conseguir bastantes cositas muy tochas. Pero antes que nada, permitidme que lo que voy a hacer es lo siguiente. Como tengo adoquines, bueno, bastante, tengo adoquines por ahora, voy a hacer la parte esta de aquí adelante. Vale, sí, digo, no me acordaba. No, 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 yo sabía que no lo había hecho. Que lo tengo de maderita y de esto de construcción, de bloque de construcción. La pistola de clavomula. Hostia, qué guapo. Ah, sí, voy a dejar esto así. Porque no me quiero quedar sin adoquines. Ah, sí, también voy a hacer la parte de aquí abajo. Primero voy a hacer esto. Cúmula esto. Igualito que el lasho, igualito que el martillo. Es que vamos. Mira, que esto no lo he puesto yo. Cierra aquí. Ya sé que se queda un hueco ahí vacío, ya lo sé, ya lo sé. No, pero me da exactamente igual. A ver. Voy a hacer toda esta parte. No creo subir. Ah, por cierto, tengo disentería. Porque me comí unos sándwiches todos mohosos, como coño se llame. Y le he hecho unas cagales. Madre mía, pobrecito mi personaje. Lo tengo mal tratadito. Uy, esto no es que lo he cerrado. Espérate, allí tampoco. Bien, ahora mismo se va a quedar así, ¿vale? Ahora mismo me interesa. Quiero hacer esto e irme. Porque aquello está en el culo del mundo. Por cierto, me quedan dos días. Dale, pero dale. Ahí está. Para la siguiente horda. Que me da miel la nariz que va a ser... Me ha asustado. Me va a dar miel la nariz que va a ser muy shunga, ¿eh? Conejito que te he quemado el clavo. Vale. Ya he puesto todo eso. Voy a soltar cositas. Ahí. Uy, ahí está. Espérate, que tengo. Vale. Vamos a guardar... Uy, ya le valía. Vamos a guardar esto. Esto me lo pongo aquí. Dejamos la pistolita de clavo en su sitio. Hala. Y nos vamos. ¿Qué nos vamos? Uy. ¿Lo cogí todo? ¿Qué? ¿Cómo? Uala, ¿qué dice? Está tieso de gasolina. Ah. Ah, coño. Digo, espérate. Sí, todavía tengo. Hala. Ah, espérate. Voy a marcar el nota este porque no estoy perdido ahí. Trailer Hürg. Vaya. Hala. Bueno, de hecho, vamos a hacer misiones con el nota este. Porque de aquí a que he llegado yo, vamos. Ya ha amanecido siete veces. Me puedo hacer la metralleta AK-47 de calidad 5. Uy. Será tonto. Oh, tonto. El salto que ha pegado. Se ha reventado entera. Ay, qué bueno. Me encanta. Los zombies de este juego me encantan. Son más tontos que yo. Por cierto, padre. Es que aquí hay una embriaza de montaña que te caga. Creo que me he equivocado al coger el camino este, ¿eh? Diría que sí. Porque estoy dando una vuelta del 15. No sé. Llegaré a algún lado por aquí, por este lado. Un laguete aquí perdido en medio del monte. Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Una sala de fiesta o algo así? Qué guapo es este. Hola. Esto es como una boda, ¿no? No sé. Qué curioso. Me voy a meter, hombre. Me voy a meter mientras que llego al otro lado. Guay. Me va a venir de lujo. Y arreglar la moto. Guay. Los globos parecen un poquito rígidos, ¿no? Espérate, quizás. Espérate. Soy tontito. Espera, pues ya eso es normal. O sea. Cómete esto. No, me voy a comer mejor esto. Y me voy a beber una mierda de esta. Mala. Por si acaso. Me cago en su padre. Me cago en su padre. Joder, que susto me ha dado. Hostia, que susto. Oh, joder. Hostia, que no sé ni cómo lo hemos reventado. De verdad. Hostia, que susto me ha dado de gracia. Hostia, como más. Eso da mal rollo, ¿eh? Hostia, que susto me ha dado. Parte superior de forma de batalla. Hostia, ¿esto es mejor que lo que yo tengo? No lo sé. Lo escucho ocurriendo, ¿eh? Lo he cargado la primera. Lo escucho ocurriendo. A ver, espérate. 13-7. Hombre, este es mejor para el frío. Resistente del frío de 13-7. Sí. Este es mejor para el calor, pero no. Paso. Dios, de verdad. Que susto me ha dado. Gabardina de cuero. Uh. Ah, me lo pongo en lugar de esto. Vale. ¡Wow! Uh. ¿Dónde está la escopeta? Espérate. Vale, esto está cargado. Escopeta en mano. Ay, mirad a la boda estos dos. Espero que sea la boda, ¿eh? Vale, estoy mirándolo, veo. Vale, estoy mirándolo, veo. Yo ya tengo un mío que no... Vea. Tierra, tierra. Uh. Vale, perdón. ¿Me como esto? Vale. Guay, 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 guay. La boda. Ola, le reventó un brazo. ¿Sabes una cosa que no me acuerdo nunca de coger? Miel. Nunca me acuerdo de cogerla. Y eso que al final... Nah, este a mí no mierda. Es una cosa necesaria por si cojo una infección o una mierda de estas, ¿eh? Pero nunca me acuerdo de cogerla. Ah, qué tío. Madre mía. ¿En serio? ¿Un trozo de tela ahí dentro? Vale. ¿Esta es la recompensa? No, ¿verdad? Es que ni nada, ¿eh? A ver, el tier de esto es una mierda, pero bueno. Ir con Edito. Ir con Edito. No le voy a hacer nada, ¿vale? No le voy a hacer upita. ¡Sáquelo, tonto! Espera, espera. ¿Nadie viene corriendo? No, ¿verdad? Yo es que cada vez que veo un tío de estos... Ya me imagino. Los ojos amarillitos... Me pongo un nervioso perdido, de verdad. Vale, ni nada, ni nada. Vale, voy. Sí, esto es de tier muy bajo. ¡Uy! Darmadura a nivel 3. Ah, esto es de flecha. Vale, debo hacerlo. Punta de flecha de hierro. De nivel 3, de nivel 3, de nivel 3. ¿Aquí puedo poner? Sí, puedo poner... Ah, bueno, espérate. Esto es de... Ay, de armadura. No lo puedo poner aquí. De armadura. ¿Esto es de armadura? Sí, pero este... Ah, este también tiene 3. ¿De cuándo? Esto también tiene... Ah, no, tiene 3. Vale, guay. Ala. Perfecto. Aún así, sigo sobrecargado. La boda. Anda que no. Ok. Esto lo... ¿Bombilla? Me trae tu tubería de calidad... Esta es la misma que yo la que yo tengo. Ah, crema de alor. ¿Lo activo? Vale. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¿Alguno más? No. Vale, pues nosotros nos vamos. Vale, ya está. Ah, uy, perdón. Ala. Vámonos. Que lejos está el tío este, de verdad. Está en el culo del mundo. A ver, voy a mirar primero aquí que tenga... A ver si tiene café o... Uy, pasa. Vale, tiene dos cafés. Me lo voy a llevar a los dos. Uf, el exilio del abuelo. Me lo voy a quedar. Sí. A ver, va a mirar las misiones que tiene. Trabajito, eliminación de zombi. Camp Carlson. Vale. Venga, ahí está. Ahí nos miramos a la distancia. Pasa ahí al lado. A la ira, un puma. Lo podría atropellar. Pasa. Y parece que sí, que es por aquí. Yo qué sé. Ah, guay. Un campo militar. Hola. Un campo militar. O si acaso. Espérate. A ver cómo ando eso. Uy, no. No quería hacer esto. Escucho un guau. No sé. Ah, que es el 610. No sé si aquí hay... Mina. Un irradiado. Un irradiado que me está contando. Un irradiado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un irradiado. ¿Qué coño? ¿Pero estoy al nivel de que me salga un puto irradiado? ¿En serio? ¿Pero qué coño? Un irradiado. ¿Pero por qué me sale un irradiado? Me ha asuchado. Me ha asuchado. ¿Qué coño me ha salido un puto irradiado? ¿Cómo es su padre? Con estos sustitos tan graciosos que me hace. ¿Qué? Joder. Ok. No. No, no, no. ¿Es cemento o algo así? ¿Qué? ¿Qué? Por si acaso. ¿Algo? Puede ser que pueda subir ahí arriba, ¿eh? ¡No! ¿Me la ha cargado? Es que he escuchado como pasito rápido, ¿eh? ¿Por qué coño me han salido dos putos irradiados? ¿En serio? ¿Y el loot? ¡Ay! Ah, por aquí, vale. ¿Qué he dicho? Otro puto irradiado. Está vivo, ¿eh? ¡Hala! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ay! ¿A qué nivel estoy yo? Para que me salga... ¿Dónde veo ya un nivel aquí? ¡Nivel 33! ¿Por nivel 33 salen irradiados? Arco de madera. Modificación de casquete. Esto es una mierda, ¿eh? Esto es una mierda, ¿eh? Esto es una puñetera mierda. O sea, espero que la recompensa que me den nota sea algo mejor. Porque esto es una porquería. Todavía me queda algo de gasolina, pero vamos. Oh, no. ¡Ah! ¡Majara! ¡Majara! ¡Igh! Es algo increíble. No me thought you were picking her. ¡Esto es mi body! Estas cosas están vendiendo como cebollas. A ver, un trabajito, suministro enterrado Uy, hostia, ¿qué dice? Busca Son las 7, vale Good luck ¿Para dónde? Para allá Ay, no me he dado cuenta si tenía gasolina o no tenía gasolina No me he dado ni cuenta Rifle de caza Hostia Ahora estoy pensando Estoy pensando El tío este A ver, si me han salido en esa misión Tres putos irradiados En esta no me... Vamos, seguramente me va a salir otra de lo mismo Seguro Ahora te voy a mirar esto Que seguramente tenga El truqui del mendruqui Vale Uy, coño, me creí que me iba a caer ¿Has hecho daño? Un punto de habilidad, guay Nivel 34 Vale Por si acaso Yo me subo No quiero quedarme al suelo A ningún boquete Dos papitas Calla ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Acá 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 Irradiado Alí Coño ¿Qué me dio? Me dio ¡Mira el culo! Yo lo he dicho Yo lo he dicho Yo sabía que me iba a salir más irradiado Yo lo sabía ¿No sé, están fuera o...? O arriba Vale Calla Estoy muy tenso Son las 8 ya Arriba tiene que estar esto Arriba Toque de cerveza parece ¿No? Ahí, sube No me gusta No me gusta No me gusta Vale Estoy muy tenso De verdad Que estoy muy tenso Aquí viene gente corriendo ¿Eh? Shangway food Comida Vale, guay Ay, bueno No, quería hacer eso Calabaza Guay Ala, vámonos No sé si me he dejado cosas No lo sé Ni me importa Ahí te queda Ahí te queda Ahí te queda Desgraciado Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Cinta de embalar Voy a coger carbón Vale Ya me show Vale Y no me deja Donde está la moto Desgraciado A lo justo Mi moto Si está por aquí ¿No? Venga que ya voy Que van a empezar a correr Ala, pues A lo justo ¿Cuántas pasta tengo? 14.000 A ver Voy aquí Permíteme Voy a quitarme el mar No puedo Ahí está Voy a irme Para casa ¿Vale? Y en el próximo capítulo En el próximo capítulo Todavía no me No me va a venir horda Todavía no me viene horda Por aquí voy El camino No me atrevo A coger por aquí Porque no sé Si habrá un puente O no hay Voy a tirar por aquí En medio ¿Vale? Fíjense que camino recto Yo me voy Para casa ¿Vale? Ya voy a dejar El capítulo aquí Ya sabéis Si os gusta Bueno, lo que voy a diciendo En el próximo capítulo Será Día 27 Y viene la order Día 20 Es un caracabú Es un caracabú Oye, es un caracabú Oye, pero en el próximo capítulo No nos vamos a venir para acá ¿Eh? ¿Sí? En el próximo capítulo Venimos al caracabú ese Espérate No lo voy a marcar Porque no quiero pararme Oye, hay colegio también En los coles También tiene que haber libros Bastante Uf, 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 uf Que esta zona es guapa ¿Está muy lejos? Sí, está muy lejos Pero es zona buena Me gusta, me gusta Vale, por el próximo capítulo Ya tenemos misión Venid al caracabú Pero ahora es el día de dejar Ya sabéis Si os gusta Denle like Compartid Suscribiros Si no me siguen Ten en play Adiós Adiós